Quiero tenerte cerca Quiero vivir contigo Quiero entregarte todo Quiero ser tu amante y tu amigo fiel Yo quiero ser tu amigo En la noche del frío Quiero ser aire fiesta para comportarte Noches de calor Y viajar contigo a un lugar bonito Donde solo existe tu felicidad Y viajar contigo a un lugar bonito Donde todo el mundo solo hable de amor Y viajar contigo a un lugar Que llevas en tu cuerpo Quiero hacer el ritmo Desde las tardes a la encarada Y viajar contigo a un lugar bonito Y viajar contigo a un lugar bonito Y viajar contigo a un lugar bonito Noche dejo Dicen que los ojos negros nunca engañan Si te juntas tus palabras sean de amor Yo quisiera que lo tuyo me quisiera Que me dieran tu promesa de verdad Todo el día que va pasando estoy sufriendo Y si pensé en olvidarte en tu alma Trae tanta dolorida ya no puedo sufrir más Música Tu bien sabes que te quiero mi prietita No me niegues tu cariño y tu humildad En mi techo guardo siempre este cariño No me niegues tu 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 cariño De antepre que le sigas echando la piel No vale un peso porque esa no toca sol No sé ni cuántas tomamos yo ni amiga la mesera El caso es que hasta bailamos a punto de borranchera Bailamos el carro rojo y creo que hasta la camera Pa' cuando se hizo de noche le dije a qué hora nos vamos Me contestó chiquito y vos, pero eso sí nos quedamos Pero si trae dolarito hasta una bolsa bailamos Música 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 Y viajar contigo a un lugar bonito Música 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 Donde todo el mundo solo hable de amor